hola amigos bienvenido al canal bueno os voy a enseñar esta forma lo de termito le he puesto una goma pasa por arriba esto está hermético y aquí está la botella a ver cómo funciona esto ahora mismo no quería meterle la goma en agua porque la otra vez no me resultó porque tenía mucha fuga pero si no tiene fuga aquí funciona va a funcionar si la metemos en agua para refrigerarlo lo propuesto lo voy a hacer así si funciona ya la otra la próxima vez que lo hagan lo hago meto la goma en el agua esperemos que no tenga fuga me voy a hacer un cigarro mientras esperemos que no tenga fuga ninguna hombre siempre puede tener alguna fuguita veis da la goma ahí dentro este termo que reciclé termo de esto que valen 15-16 euros tiene otro tapón arriba como dije en el vídeo se quita le he puesto ahí un tubito una arandela y una tórica para que no tenga fuga ninguna ya va a tener menos fuga por aquí y el vapor pues va a ir por toda la goma y entonces pues va a ir directamente aquí a la botella le voy a hacer un agujerito a la botella que tenga un respiradero ya cuando empiece a hervir el agua dentro pues debe pasar vapor para arriba para arriba para hacer el circuito este lo puedo tener así en harto para que no se me caiga no se me caiga se me huerque esto veamos ya se podía buscar si estamos en el campo se podía buscar algo si me funciona pues ya tengo otra opción el termito este que aparte lo tengo para poder comer hacer comida ahí dentro lo tengo de estanco para llevar comida hay todo el tema que tengo yo de fuego ya le puedo dar otra utilidad de poder tener agua es de acero no sé ya estos termos imaginaros que este es el termo ese lleva una capa de papel aluminio solamente una capa de papel aluminio y después lleva otro armazón de de lo que es otra capa de de acero como que no no lleva mucha historia esto ya solamente un papel aluminio y listo a ver si arranca el B arranca el B arranca el B ya que está haciendo ruido lo yo lo que me he dado cuenta que la primera la primera vez pasa más porque está el agua más fría eso sí eh pero para eso hay que ya está hirviendo la botella que está manejando mucho ya para eso lo que hay que hacer es eso poder meter el agua en frío no he querido coger ningún casero porque no creo que me nea mucho esto no he querido coger no he querido coger no he querido coger a ver si quiere el vapor subido arriba, ya la goma está caliente, ya es la presión que tenga esto dentro, rachando, ¿veis? la primera es porque está frío, ¿veis? pero con todo con eso podemos, si funciona, le podemos dejar que se enfríe la goma, porque la goma está aquí está hirviendo, ¿as escucháis? es que no tenía yo que salir con el agua, ¿eh? este, voy a intentar meterlo, espero que se caiga, ¿cómo está la goma? ya se coge la goma, ¿eh? Y ya se coge la bomba. vamos a ver si así si resulta así la goma está dando la pareja la goma creo que con el agua no funciona pero vamos quiero agarrar agua para arriba pero parece que le cuesta trabajo le he quitado la goma le he quitado la goma y ya está usando agua mira está usando más agua vamos a darle más caña todo está hirviendo ahí está echando por aquí abajo por aquí no tiene fuga ninguna y se menea porque está haciendo la goma con la goma si lo enfriamos la goma retiene retiene el al ser fría al enfriar la goma no pasa el vapor se escombula ahí y hace como como si hiciera un atacamiento un ataque ¿me comprendéis? entonces hay que dejarlo sin tiene el respiradero en la goma ¿veis? está echando vapor pero no importa que tenga fuga porque se vaya vapor pero va a ir generando ahí gotas la cuestión que puede podemos buscar una goma más chica ya la próxima vez intentaré buscar una goma más un poco un poquito más chica para poderla llevarla en otro sitio es como la goma que yo tenía aquí tenía yo por aquí un trozo de esta flor no la encuentro no la encuentro no la encuentro lo que enseñe yo del tema este de que hice como esto para lo de lo de la rueda es un poquito más tresita está echando ¿eh? está echando ahí dentro esto 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 aquí lo podemos dar tranquilamente una hora y ya pues vemos el resultado de ir por un vaso aquí está echando agua aquí está echando agua esto 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 para de hervir el vapor viene subir una herramienta para arriba a la fuerza y lo hubiéramos puesto un poquito más bajito que no lo hemos puesto más bajito que aún lo he puesto sin arriba le va a costar más trabajo pero vamos el vapor va a tirar para arriba y ya que haga presión, si lo ponemos un poquito más inclinado, mejor. Uy, que me voy a caer, que esto quema eh, no para de caer gotas y está generando ahí vapor y esto no tiene ni una gota de fuga, mirad, veis, ni una gota de fuga. Y aquí está hirviendo, pero y hierve arriba en la goma, estoy cruzando arriba en la goma, es donde está, si lo hubiera puesto un pelín más bajito. A ver si lo puedo poner un pelín. Tenía que haberlo puesto un poquito más bajo. He pecado en eso, pero vamos que, he pecado en eso, por pasarlo por arriba. Es que no quiero, esto está muy caliente eh, no, 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 no quiero quemarme eh, ya, ha colado un poquito y lo voy a pasar por encima de la goma. Vamos a ver... A ver... Voy a cogerlo por aquí... Voy a cogerlo por aquí... Vamos a ponerlo aquí... Ahora voy a probarlo de esta forma Es que lo tenía pasado por arriba Vamos a ver ahora Ahí Ahora he puesto la goma así Antes estaba haciendo mucho chipurreteo arriba de la goma Ahora como tenía que ir para arriba Ahora lo he puesto así A veces así resulta mejor Se cayó Se me ha caído Bueno, lo voy a poner otra vez Se me ha caído Y se ha escapado Pero vamos, no pasa nada Ha caído el agua Esto es la cosa de directo Teniendo cuidadito No, no pasa nada Ahora se ha caído el agua Se ha enfriado Está mal que se rodea el agua abajo Y vuelve a otra vez a hervir Está parado Está guardando fría Hasta la goma está bien fría un poco Esperamos ya Ya está empezando otra vez a hervir Tenemos que tener en cuenta Que esto está en alto Está más alto porque Si tuviera la candela En una fogata Estaría más bajo Entonces estaría más anime Para poder cuestionar el trabajo Ya está Ya está saliendo otro vez Ya está saliendo Ya está saliendo otro vez por aquí Ya está saliendo por aquí Más bajo Es que al caerse Se ha caído Ha dado la capacidad Que ha caído dentro del agua Y está Como normal Se ha enfriado Pero hay más cantidad de agua Ahora lo voy a ver Ya está saliendo otro vez agua ¿Veis el agua que hay? ¿Veis? Ya está poniendo la botella Ya está volviendo otra vez A caer agua Esto sí resulta Resulta más que la otra forma Le podemos poner Como he dicho yo antes O dos botellas Se le hace otro agujero Como tengo aquí Y otro agujero Se le hace otro agujero Y con un trocito de goma De la gorda esta Por ejemplo Esta que está aquí Le hago otro agujerito A esta Y el vapor de esta Va a ir a esta también Y vamos a generar El doble de Va a tener fuga Porque le tenemos que dejar Un agujerito aquí Pero va a ir generando Va a tener más paredes Y más agua Vamos a tener Vaya puta Está tirando Está tirando por el lado Y esto no sé El plástico que lleva el termo Eso no se rompe Porque lo que estamos haciendo Hirviendo Eso no se va A romper Está tirando agua He acertado en bajarlo Dejarlo más bajito Antes pasaba la goma Por encima de lo que es aquí El móvil Aquí no hay truco ninguno La verdad como son Aquí truco ninguno Hasta se me ha caído Y ahora vamos a ver El agua que en el tiempo Es muy fácil Ahora controláis El tiempo Que Que he tardado En En ese El agua Bueno Lo paro ya ¿No? ¿Para qué más? Venga Voy a pararlo ya Ahí Lo voy a quitar de aquí Voy a quitar la goma Que no se lo queman Y ahora vamos a ver El agua Que ha salido Ahí te lo puedo Bueno Pues aquí tenéis la prueba 4 deos ¿Lo veis? Por aquí 4 deos Ya calculáis Ustedes El tiempo que Si lo dejo 10 minutos más Lleno el vaso ¿Eh? Por aquí ¿Eh? Más de medio vaso De agua En el tiempo Que hemos estado Lo hubiéramos dejado 10 minutos 10 minutos más Y Y el vaso Lo llenamos Es efectivo Ya Ya con esto Tengo Un contenedor Un contenedor Estanco Para llevar Un cosa de fuego Que es lo que Para eso lo utilizo Eh Para transportar agua Para beber Para Aquí podemos cocinar Igual que un casillo Podemos cocinar Se puede limpiar muy bien Se mete la mano bien Justo ¿Eh? Le puedo dar Distinta utilidad Ahora sí Le voy a buscar otra goma Un pelín más estresita Un pelín más ¿Eh? Y que sea bien flexible Para poderle guardarla ¿Eh? El calor El vapor No lo va a derretir ¿Eh? No va a derretir la goma No le va a dar No le va a dar la llama Entonces le podemos Con Un metro Dos metros Tenemos suficiente Y eso No va a ocupar Ningún sitio ¿Eh? Ya veis Más de medio Bazo de agua ¿Eh? Esto es Prácticamente Como si fuera Vamos a poner A hacerlo aquí Ay que me va a caer en el pie Un pelín más Y hace medio litro de agua ¿Eh? Bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Mi idea Mi termito ¿Eh? Le he puesto aquí Un tubito Una arandelita Y una tórica ¿Eh? Y esto está lleno ¿Eh? ¡Uy! Está lleno de agua Esto lo hubiéramos dejado ahí Y hubiéramos tenido Pues Yo no sé Si en una hora Hubiéramos tenido Un litro Un litro de agua ¿Veis? Está lleno Casi lleno Vamos Le faltan cuatro dedos ¿Eh? Hubiéramos tenido En una hora Hubiéramos tenido Un litro de agua Prácticamente Bueno Espero que os haya gustado Y Hasta otra Chao